Los trabajadores del IMSS, afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, se volcaron a las urnas para respaldar a las planillas azules que representan el proyecto sindical del Dr. Rafael Olivos Hernández. Con gran sentido de responsabilidad, sabedores de que con su voto, fortalecen a su sindicato y su nuevo líder. Los agremiados han otorgado su confianza para salvaguardar sus derechos laborales. Ahí están, mujeres y hombres, convencidos de que las planillas azules son sinónimo de continuidad con cambio. El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social se encamina a escribir otra etapa sobresaliente en su rica historia sindical. El Dr. Olivos Hernández ha recibido de los votantes el respaldo necesario para encabezar un trabajo sindical que produzca un bienestar sostenido para los trabajadores. La participación de la base trabajadora en este proceso electoral deja en claro que cree en su gremio, cree en sus dirigentes, cree en el Dr. Rafael Olivos Hernández. La votación del 25 de septiembre es y ha sido un acto de aprobación al quehacer gremial de una organización que demuestra en los hechos su compromiso inquebrantable por defender los intereses laborales de sus representados. En este sindicato, la democracia se vive y se siente. La libertad de elección se respeta. El trabajador decide su presente y futuro. ¡Viva el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social! ¡Todos juntos! ¡Todos fuertes!